Y hasta Tijuana, Vaca, California, compadrito Y eso es, el becerro semental, oiga Diamantes, diamantes Para mi compadrito, Juan Aranda Que se oiga bonito ese saxofono, oiga Hasta Río Grande, súbale bonito a mis diamantes Hágalo Y eso se disfruta bailando A la vuelta y vuelta Sí, siempre así Para toda mi racita guapanguera, compadre Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Jalisco Y hasta el Estado de México Para el bebé precioso Isaac, Sebastián, oiga El becerro semental Divinite, los reñitos Y saque la espolvadera Eso Y me hiciste garras, desgraciado Hasta Zaragoza Sombrerete, Zacatecas Oye Y para toda mi familia de amantes Bailele bonito Y como le sacan polvadera A mis compadritos De San Luis Potosí Y hasta los Hernández Nos vamos zapateándole Y como le zapatea Mi gente de Río Grande Pecerro semental Pecerro semental Pecerro semental